Hoy es el día, hoy es el día en el que puede que caiga en la tentación Te pongo en contexto, mundo de Boom Beach, nivel 60, pasadísimo ya, 68 Casi, casi estamos al límite y me estoy encontrando con las chicas tanque Me destrozan, pum, pum, fuera Y si no puedes con tu enemigo, únete a él ¿Y eso qué quiere decir? Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar Tengo una oferta muy cara, es muy cara, muy, muy, muy cara 12 pavos, una chica tanque Pero, pero, a ver, me gustaría saber si viene en forma BB o en forma clásica al menos Pero da igual, da igual, te explico, tengo 3 tickets 3 tickets y voy a confiar en Squad Buster el día de hoy ¿Por qué? Porque no voy a jugar los 3 tickets esperando que me salga la chica tanque Eso, eso sería romper la estadística Vamos a jugar 2 tickets 2, rezando por la chica tanque Si no sale, tendré que comprar el pack de una unidad de chica tanque Con todo el dolor de mi corazón, por favor, no lo hagáis Si se lo hacéis, utilizad el código SAMULIMALIMO en el día 29 Y después, en la última partida, tendré que utilizar a la chica tanque Si todo esto no sale, yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Que, a propósito, muy, muy rápido, mañana te voy a traer un vídeo de 10 cosas Que seguro que no sabes de Squad Buster y vas a flipar con algunas Vamos a darle Vamos a darle Fijaros, ahí está la chica tanque Ahí está Maldita sea No la ha encontrado nadie ¿Quién la va a encontrar? ¿Quién la va a encontrar? Además, estoy preparando un vídeo muy, muy, muy especial Para la semana que viene Así que tendréis que esperar para verlo Y empezamos con árboles gigantes Árboles gigantes Bueno, es un modo que sin lugar a duda Nos puede brindar la oportunidad de conseguir muchas gemas ¿Para qué? Para absolutamente nada Porque nuestro objetivo es la chica tanque Lo he dicho 150 trillones de veces Entonces, mi objetivo en esta partida Lo primero, lo primero de todo Como están los máquinas Es no perder la racha La racha Me dolería bastante perderla Porque llevo mucho sin tener que pagar la racha Porque, bueno, pues he estado jugando fuera del contenido, ¿no? Entonces, al final, pues no hacía falta Pagar lo que viene a ser ningún tipo de racha ni coso, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos un poquito más Voy a utilizar la bombita aquí ¿Ha sido un mal gasto? Sí, pero me ha salido otra bombita acá ¡Madre! Vamos a utilizar esto así Vamos a... Bueno, tranquilidad que necesito algo que... ¡Oh, my God! Eh, bueno, 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 bueno Se vienen problemitas, ¿eh? Se vienen problemitas porque esto me molesta Vale, voy a tomar el siguiente cofre Esto está muy bien, un grex como tanque Porque me permite abrir el cofre de abajo Y tenemos dos unidades tanqueando ¡Qué bien! ¡Qué feliz me hace! Si te parecía... Bueno, a lo mejor utilizar el tanque aquí Era incluso buena idea, ¿no? Parecía Bueno, yo creo que podemos contra ellos Con todo el dolor de mi corazón A no ser que venga algún jugador A darnos un poquito de por saco ¡DANAMAC! ¡NO! Madre mía, lo que estoy liando aquí ¡Hostia! Se le tiene que evolucionar Se le tiene... Me sale una bruja Voy a utilizar esto Este tío tiene que morir Con tranquilidad, con tranquilidad Podemos contra él Vale, él va a utilizar sus superpoderes Cuidadito aquí, cuidadito aquí Que esto es una trampa Voy a utilizar esto para abrir el cofre Se le aguanta Perfecto, se le evoluciona Este tío que no quiere morir Este caballero Este caballero, ¿qué pasa, tío? Este caballero... La verdad que hemos tenido bastante suerte Con esa bruja Que nos ha salido ahí Y seguimos en un segundo puesto Os habéis puesto nerviosos Tranquilidad, mi gente Tranquilidad Aquí hemos venido Vale, con cuidado Porque este señor Cuidado con este señor Que viene con problema ¡Ay, no, no! Mi tesoro Mi tesoro Vámonos, vámonos, vámonos Tranquilidad, tranquilidad Mira unas joyitas por acá Vamos a tanquear Bueno, a tanquear Y a farmear a estas unidades Y aquí hay un señor Que se cree que no lo hemos visto Mira, un medic Que se está haciendo A el arbolito Entonces No podemos venir por aquí Bueno, primero nos deshacemos De esta unidad Y vamos a ver si podemos matar al árbol Cuidado Ahora ¡Eeeh! ¡Perfecto, perfecto! Bueno Nos hemos llevado bastante luteo Pero nada en comparación Al que va primero Este señor Que nos quiere molestar Sigue molestando Tío, odio a los bombarderos De Mundo Royal Lo prometo Es Yo creo que es la unidad Que más odio De todo el juego Sin lugar a duda Perfecto Tenemos Buah, doble hechizo Esto me pone muy contento Muy feliz Vamos a esperar A conseguir Pues estos arbolitos El segundo puesto De momento Lo estamos manteniendo Bastante Decentemente Bien Entonces No la liemos Ahora Vamos a por esos cofres Épicos Que queramos conseguir Voy a dejarme ese orito Por allí Una reina arquera Está Extremadamente espectacular No te voy a engañar Tenemos daño Mira, mira, mira Cuidadito Bueno, no hemos podido conseguir Vale, nos han quitado Nos han quitado El siguiente puesto Vamos a pegarle ahí un poquito Vamos a pegarte a ti un poquito Un poquito más Un poquitito más Sobre todo por hacer daño ¿No? Porque aquí Yo creo que ese señor Bueno, ese señor acaba de perder La vida que se le han quitado Cuarto puesto Me está molestando Hay seis jugadores No quisiera yo perder aquí Mi posibilidad Quedan 20 segundos Cuidadito 18 segundos 15 segundos Alguien va a coger las gemas de en medio Alguien las va a coger de en medio Voy a soltar la bomba aquí Voy a soltar Hostia Quinto lugar Vale 5 segundos Podemos destruirlo en 5 segundos Podemos destruirlo en 5 segundos Pregunto 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 ¡No! Bueno, no Entiendo que hemos quedado quintos Bueno, hemos quedado quintísimo A ver Apretadito Pero seguimos con nuestra racha Y buscando Vale Chica tanques Chica tanques No me hagas gastar dinero Por favor Que la cosa está bastante mal Yo Quiero poder comer Carne Común 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 ¡No! Un más uno No Bueno Es un común Grande ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno Fallen Angel Tú y yo somos amigos para siempre Eso que nadie te diga lo contrario A ver Tenemos que conseguirlo ¿Vale? Tenemos que conseguir Que en este cofre En la unidad Número 2 De cofre Salga ¿Vale? Vale Ya estamos en partidita Con la poderosísima Fallen Angel Que nos va a dar Nos va a dar Nos va a dar la suerte Nos va a dar la suerte Se confía Se confía Mi gente Anillos De poder El anillo de poder Solo lo puede tener la chica tanque Solo lo puede tener la chica tanque Ustedes lo sabéis Yo lo sé Everyone Know it ¿Ok? Ok Entonces Vamos a esquivo 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 Mira El DBS El DBS Esquivo ¡Me llevo el anillo! ¡Tengo el anillo! ¡Tengo el anillo! Perfecto 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 He tenido miedo He tenido mucho miedo Sigo teniendo mucho miedo La verdad No te voy a engañar Entonces Necesito farmear Ya la velocidad de la luz Tengo anillos Pero eso me ha costado Tiempo de farmeo ¿Vale? Entonces Tenemos que huir A ser posible A alguna zona de farmeo Medianamente decente Vale Ese señor quiere Tequila quiere venir a por nosotros Tequila Entonces Yo me vuelvo aquí Una serie evolucionada Está muy bien Vamos a coger La bombita Perfecto La verdad Estoy muy contento Porque nos haya salido esto Voy a tomar una segunda serie Por el tema del daño De momento No voy a utilizar la bomba Se confía Bueno Esto está un poco regular Voy a utilizar el Medic Porque el Medic Nos hace feliz a todos No Medic nos cura En breves Supongo que saldrá El tiempo De la siguiente Mira ya ha salido La segunda bomba Pero yo creo que Yo creo Ostia Madre El tío este Que está bien Necesita un abrazo Ostras Vale Yo creo que no podemos Contra este Kaiju Pero la vida Que confiamos Mira me lo voy a quedar Tequila Ahora que Ahora que Y porque puedo Me llevo al Colt Y ahora un poquito más de curación Y... ¿Qué me ha pasado? Otra Shelly Otra Shelly Madre mía del señor Se confía In the Flyer 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 Tequila Se está enfrentando Todavía este señor Entonces yo creo que podemos Contra Tequila Yo diría que podemos Contra Tequila Tequila Brother Yo no sé si eres un bot o no Ahora después lo comprobaré Pero Se ha sonado un bot Te mereces Un abrazo En forma De destrucción Perfecto Un Colt Que me ha venido aquí A saludar No pone el tiempo Que falte para el siguiente Entonces Otro Cofre Gratis Perfectísimo Otro Medic Eh... Hoy no está el de Fallen Angel Que es nuestra amiga Nuestra fiera Nuestra Mastodonte Entonces la vamos a dejar vivir Eh... Cuidadito Eh... Cuidadito Perfecto Cañón por aquí Yo creo que el cañón No... Ahora mismo no podemos tenerlo Pero si puedo hacer así Te mato Y cojo el cañón Me faltan unos... Unos... Unos cositos Mmm... A ver No... No voy mal Pero... Oye, yo creo que ahora sí sale anillo ¿No? Perfecto Me llevo este anillito Para la casa Perfecto Bien, bien Otro Cofre Dame una... Una Reina Arquera Una Reina Arquera Que me dé velocidad Y yo me voy a poner Extremadamente contento Yo te lo pido Tú me lo das Yo me pongo Como te he prometido Muy contento Eh... Brother ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres... ¿Qué quieres caer Ante la tentación De enfrentarte A nuestro poder Ejército? El... El Black Darsha ese La verdad Se ha dicho Se ha dicho La Foreign Angel Eh... Yo te ayudo un poquito Yo te ayudo un poquito Por aquí Eh... Yo me llevo este anillo Y compartimos un poquito De luteíto Perfecto ¿Has visto el... El... A ver... Samuel ¿Por qué estás Timedón? Tío Que es de mi equipo Que el Foreign Angel Es coleguita Es fiera Es mastodonte Aquí Estamos para ayudarnos ¿Vale? Entonces Venimos por aquí A ver si me sale un Medic Una Reina Arquera Una Reina Arquera Number 2 Perfectísimo Madre mía Eh... Black Saka este El Black Saka este El Black Saka este Que... ¡Uuuh! Esta partida nos tiene que dar a la chica tanque Esta partida nos tiene que dar a la chica tanque Sí... Oh... Mirad esto Por favor Mirad esto 385 No hay chance de que no Como no salga la chica tanque aquí Voy a llorar Muy Fuertemente Por favor Por favor Por favor Dámela Solo te pido Especial ¿Nada? ¡Épico! ¡No! A ver Está muy bien Es un épico más 3 Pero épico Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Bueno Max 5 Está muy bien La verdad está 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 entupendo No me lo puedo creer ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! Ok Aquí hay que cumplir Quiero comprar una cosa Aquí está la chica tanque Nos va a salir en la siguiente partida Chicos Chasqueíto para obtenerla ¡Ah! Y aquí está la chica tanque De verdad Una unidad bebé Tío Que por 12 euros Te salga una unidad bebé Me ofende Me ofende De sobremanera Por favor Darle un maldito like Darle un maldito like Porque Quiero Quiero llorar Dicho esto Dicho esto Voy a salirme del equipo Que no sé por qué estoy en equipo Una gran partida con los Foreign Angels Y ahora sí que sí Aquí tenemos a la chica tanque Que nos va a salir En la siguiente partida Y tenemos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Así de fácil Así de sencillo Y para toda la familia Sería increíble Que me saliera un cambiaformas Ahora por la cara O algo Zapatillas doradas Perfecto No, si está Está muy bien Está muy bien Yo Yo me quiero ir a llorar De verdad Bueno No me ha dado Extremadamente nada Que eso está muy bien La verdad Siempre está Siempre está bien Obtener la increíble cantidad De nada Tenemos a salchipapas En el equipo Que eso Eso está guapo La verdad Tener a salchipapas En el equipo Y me gustaría Unidades de oro De lo que viene a ser Eso En los cofrecitos Vale Chica tanque Chica tanque Chica tanque Tanqueándose Perdón Se me va la cabeza ya Se me va la cabeza ya Vale Vamos a por el tanque Es muy importante Detener el tanque ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No mata a la chica tanque! ¿Qué haces matando a la chica tanque? Pregunto Pregunto ¿Dónde están los tanques? Que yo estoy perdiendo por aquí Mi tiempo Oh my god Vale El tanque El tanque Perfecto Tenemos el primer tanque Estoy flipping in the nager ¿Vale? Estoy flipping in the nager No temo a nada Bueno temo a literalmente Todo el resto del campo Pero no pasa nada Porque tengo a la chica tanque Temed Temed a la chica tanque Perfecto La chica tanque es Lo que nos va a salvar El resto de la partida Otra chica tanque chavales Otra chica tanque Voy Voy a por el siguiente tanque Que seguro que lo hay por aquí Eso es Pum Nah Está Esto está hechísimo Mi gente Aquí está churros Aquí está churros Que le sabe Si me sale otra chica tanque Voy a chillar Pum Pum Chica tanque está fuerísima Chica tanque Bueno chica tanque Te saca fuerísima Iba a decir Pero no pasa nada A ver Tengo la increíble cantidad De cero unidades fusionadas Entonces quizás Debería tranquilizarme Un poquito Y intentar al menos Conseguir alguna ¿No? Porque me puede Me puede el ansia De destruir al rival Con la chica tanque bebé Porque la chica tanque bebé Es absolutamente Eso Una gallina dragón Que está muy bien Tenemos una serie evolucionada Ya vamos pillando primeras Formas y fases Tengo miedo Tengo miedo Se nos acaba el turbo dorado Cuidado Necesito otro turbito dorado Lo antes posible Entonces De momento Nada Aquí están los turbitos dorados Voy a tomar el corazón Que me ha dejado este señor Por aquí Devuélveme el corazón Que me lo ha robado Una chica tanque Por favor Wow No me esperaba Que fuera bastante Bastante tan Mira tío De verdad Esta unidad Me recuerda al bombardero De Clash Royale Bueno Ha sido Ha sido una experiencia El intentar conseguir las cosas Rezando fuertemente Vale Vamos a tomar a una Penny Yo creo Que nos da un tesoro En la vida Los tesoros son importantes Abre cofres Abre cofres Lo siento Abre cofres Porque quiero a la chica tanque Bueno Una Mavis Wow Que ilusión me hace Estoy llorando de felicidad Ahora mismo Porque me han dado Una Mavis number two Te puedes creer que Vayamos a estar así De verdad Bueno No veo el símbolo del mapa Vale A la derecha tapado Por el del cofre Perfecto No hay problema Tenemos otro mapa Y está arriba Queda un minuto doce Entonces voy a aprovechar Para correr 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 Me hago a este enemigo Perfecto Me hago a todos estos Perfecto Maravilloso Vamos cuartos Vamos cuartos Pero no vamos bien Porque no estoy podiendo Hacer el PvP Porque no me sale Mi chica tanque evolucionada Vale Entonces Se viene un problema Miente Me vengo por aquí Me vengo por acá Me vengo por allá Se confía Se confía Aquí está Aquí está Confío Pum 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 El duende Perfecto Tercer lugar No me sale La maldita chica tanque ¿Por qué? Porque la chica tanque Se la trae al Pyro Lo que quiere ella es Es greña Pum Te destruís Te destruís Y lo sabes Que no puedes Contrar a chica tanque Nadie puede Contrar a chica tanque ¡Hostia! Pero contra el que va primero Se llama Fabulous La verdad Tiene un nombre Cuanto menos especial La verdad No me importaría No enfrentarme ¡Oh my god! Bueno Tiene mega unidades Y tiene cosas Pero Pero Fabulous Fabulous Ah no Fabulous está aquí Entonces quien narices Es el primero ¿Y por qué voy cuarto? Pero vamos a ver Tú señor ¿Qué estás intentando hacer? Tú señor ¿Qué estás intentando hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Eh! ¡Eh! What are you doing? Ethan 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 te fulmino Hemos ganado con la chica tanque Tal Y como prometí Yo Yo me quiero ir de la vida Yo me quiero ir de la vida Tercer puesto Ethan Ethan que ha visto La muerte en sus ojos Y ahora Si el karma Existe Nos va a dar Una increíble cantidad De 10 Chicas tanque ¿Lo sabíais ustedes? Atención Atención Común 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 Cuatro pollos Cuatro Unidades De pollo Racha de 690 Cuatro Unidades De pollo Yo es que no No entiendo nada No entiendo nada Lo bueno Bueno Lo bueno No es nada La verdad Lo bueno No es nada Lo único bueno Que puedo decir Es que Tenemos Una unidad De bebé Chica tanque Y 8 Unidades De bebé Y ya está Dicho esto Si has llegado hasta aquí Holy moly En los comentarios Samuel ¿Por qué no subes de nivel? Te lo diré La semana que viene Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye